Ok, ¿en qué quedamos? Ah, estábamos en el asalto de la Star Wars. Ya limpiamos este pericio inicial. Matamos a la bicha odiosa, que es esa que odiaba tanto. Pero. Ahora quiero. Dime si es el... ¿Qué es eso, madre? No, no, porque tengo un montón de libros. No voy a querer escupar ninguno. ¿Marcarlo todo o no? Hay un montón de cosas que no escupo. ¿Qué es? Ah, es un... Un algo que se usa para hacer cosas. ¿Qué hago con esas llaves? ¿Qué hago con esas llaves? Bueno, vamos a revisar este lugar. Nada. Wow, wow, wow. ¿Y habrá una prisión? ¿Habrá alguien? No es cansado, por cierto. Vamos a limpiar aquí. Hay puertas que no puede abrir o algo así. Bueno, poco. Bueno, si allá arriba había unas puertas, pero arriba. Vamos abajo. A ver si encontramos algo. Un momento. ¿Qué sauque están haciendo aquí? ¿Qué antveje día aquí? ¡었 dónde estánThis bear? ¡P颯 paper! ¡Eso es bueno! ¡Todo fruto! ¡Séllese lo que nos da! ¡Séllese lo que nos da! ¿Cómo llegué a esta pelea? A alguien que me explique. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una cantidad de bichos que hay. No entiendo que es esto. No entiendo que es... Interrumpido, madre. Puta gente que me está estorbando aquí. Ready for this. Ready. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se van a soltar bichos? Parece que sí. ¿Por qué pasan por el fuego estúpidos? No se fueron a exponer ahí. Yo le doqué el paso a los enemigos. Esos se fueron allá a recibir golpes nada más. Los más estúpidos. ¿Por qué se mueven juntos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a venir un montón de bichos de ahí. Voy a moverme hacia arriba. No, parece que no. No, parece que no. Vamos a ir. Paz. 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 ¡Paz. Paz. 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 Es raro que no puedo tirarlo allá Allá No llego hasta ahí Vamos a llegar hasta ahí, madre Hue puta A ver si le puedo ir a pegar a este Hay mucho que se murió allá Otro que se murió No target Ok Los serenes son para más Son bichos Lo primero es que me carguen de enemigos de pronto No, ¿por dónde va? Hay otro desbalance ahí, madre Eso fue a morir ahí, básicamente Sí, son más Puta, son un montón Llega allá No, no, no No sé cuándo Tengo que ir ahí y matarlos Porque los vistos no van a venir No, 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 no No, 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 no No, 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 no Está más cerca de la puerta ¿Puedo? ¡Gracias! ¿Qué se me hizo eso? Extraño movimiento Me voy a pasar por el fuego otra vez ¿Cómo se quemaron? Extraño Ahora yo paso y si me quemo Estupido nada más fueron a morirse Como el más estupido Estupido nada más fueron a morirse Seguro que esos manes solo fueron a morirse Indeed Near them ¿Qué es lo que se me hizo eso? Viste esa cosa Déjame caminar Claro que no tiene casi nada de movimiento ¿Cuál es el plan? Tengo que seguir adelante ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Me quedé corto Me la van a matar ¿Dónde voy a ir de aquí? Usted se asustan Estos estupidos, mae, están yéndose ahí Quiero que se acerquen ahí, ya no, eso Van a matar, mae Va Quiero que no me haga su trabajo, no se caiga, mae Muy bien Esos mades son los que tengo que matar, esos También la mataron, mae Al que montón le pegó Esqueletillos no son problema, los problemas son sus mades que están ahí Caralak, llega ya, mae Estoy harto de que no puede llegar ahí, mae Bueno, pero muéase No veo nada No veo nada Cámara Cámara Bueno, por sapo No veo Más estúpido Qué puta cochinada esta, mae, no sirve para nada Esta bala si no sirve para nada, mae Esta bala de invocar estas armas Para nada sirve Pégale a eso ¿Qué está haciendo? ¡Hijo de puta! ¿Por qué me la dan? Si no la puedo controlar, ¿por qué me la dan? Totalmente estúpido eso, mae Totalmente estúpido eso, mae Está más cerca a este Más cerca a este Miss Miss Pendejo, mae No te lo cagas Puta mae Puta mae ¿Qué va a tomar? ¡Aaah! ¡Vamos! 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 Los compañeros no sirvieron para un carajo, mae ¡Vamos! 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 Ese madre que esta ahi Muy largo Puta le pegaron Hijo de puta mas inutil madre Hijo de puta mas en este Hijo de puta mas en este Este es el que me ha dado Descubre , a partir de un lado que esta a la vez Hijo de puta mas en este Rápido Esa es la familia Esa es la familia Hijo de puta mas en este El amor Esa es la familia Escuela de puta mas en este ¿Qué pendejo, mami? ¿Qué testa, mami? Tienen que ir a la revira Shadowheart Tengo un lag raro, ¿ah? Shadowheart Tengo que ir a la revira de más la madre Minnie Cerma Well, well Dame Cerma Another fight Let's go Me pegó Me voy a recoger porquerías, ¿no? No me meten nada. Dejaron piedras. ¿Cuándo es? Un plata. Pensé que no iban a soltar nada, pero no, si sueltan cosas. Plata más que nada. No me cumpré más. 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 ¡Papá! ¿Se acuerdan? Entonces ya es que no se para que son Esto es una sorpresa Esto es una sorpresa Yo aquí entré y la vara no se veía nada y estaba lleno de bichos Ok, vamos a acampar Puedo viajar, puedo hacer un fast drive afuera Porque aquí va Vamos a ver el campamento No me digas que si se mueren, aquí se mueren Y no puedo, a menos que me largue Molesto Shadowhead está muerto Ya limpiamos, vamos al río No, ahora tienes que cargar y hacer la pelea otra vez Es lo que no quiero No me fue mal Sería todo gorroso esto Mira la cantidad de muertos que hay aquí Ahora sí A ver si puedo ir al campamento Ok No, ahora sí Ya es, va a río Ya es, va a río Ya es, va a río Ya es que sí, yo siempre voy con él Mira la cantidad de muertos Mira la cantidad de muertos Mira que bueno Ketherick will be waiting for us on the rooftop Let's help her finish the job Ok Ok Withers May Déjame a mi depresiva de vuelta Quiero irme a mi depresiva Como berserir Como debería Si, si Rápido Cuatro Más de vuelta con el pago correcto Este es el price El balance Bien tomado Por la derrota y la derrota Cruce Vole Bueno, ya. Gracias. Cool. Sí, ya sé. Usted se murió. ¿Puedo descansar? ¿Puedo descansar? Porque ahí decía que el día no sé qué. ¿Qué otro bullshit? ¡Oxtend! ¡Urest! Iniciamos con todo. Muy importante. Quiero irme a otro lado. ¿Qué es? Ah, no. No sé si puedo viajar a... No puedo salir de esta zona. Interesante. ¿Qué me salen estos? Ok, ya no puedo volver allá. Bueno, eh. Tocó. Vamos, ahora sí. Tiene Galeta ahí. ¿Algo? ¿Qué es el Shadow Heart? ¿Qué es el Shadow Heart? ¿Tiene para curarse? Ahí está agrupada. ¿Qué le pegó? No sé qué le está pegando. Qué putas. No tiene cositas. Nadie. Era un Tadpole. Y ahora lo que no saqué a esos más. Yo siempre trato de saquearlos. No. No. Usted. Coge esa... Esa... Esa cosa. ¿Es el Platt? No. No. No está en el Ocho, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto más adelante puedo ir? No sé si ya no está en... Convert. Yo sabía, pero aquí está estábada por Anderle. Ah, no, pero ya no puedo venderme. Pero tiene plata. Parece que me saqué toda la plata que tenía. Hey. ¿Diste que me quite cosas de encima? Y Justin no tiene para venderme... Eh, para comprarme. ¡Eso de plata no tiene! ¿Qué hacemos? Los supplies. Dame esto. Estas bombas. Vamos medio pegando, ¿no? No se me trabe todo. Los supplies también. ¿Tú ves? Está medio útil. Eso me lo llevar también. Mira, está muy caro. Es ahí. Un monstruo. 404, ok. Toma. ¿Qué pasa? Esto no sale como recursos, entonces asumo que no son recursos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no sirven para nada más que para venderles ¿Qué pasa? Lo voy a dejar por aquello ¿Qué pasa? 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 No se mueve. Ok, no se mueve. No se mueve. ¿YN devi tener el escudo? No se mueve. No se mueve por si edad. Y salvamos ¿Dónde está? ¿Cómo está? Se le recuperó la vida por lo menos Yo quedo aquí, asegúrate de que nadie viene arriba o abajo Sin el cimitar, bienvenido Estás cerca ahora La audiencia final con Ketherick Thorm Se espera Probablemente un millón de bichos Ya está enterrado en el suelo Ha, ¿Quién? Supongo que podría ser persuadida Vamos, entre más Mejor Este ha sido como legendario Entonces merece estar en esa pelea Vamos Otro quicksave por aquello De la música No es todo principal, pero Un extra bonito Puta, me vieron Ah, yo la controlo Ok ¿Quién se murió ahí? Qué puta Puedo poner unos cuchillos, me No puedo moerme Me están estorbando No puedo poner unos cuchillos, me Me estándare No puedo poner unos cuchillos, me No puedo poner un cuchillo, me Me estándar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde es que no puedo ir? Vamos a ver esta madre que tenía Ella no me caía mal tampoco Pero güey Son balas Mira no andaba nada Here goes nothing You What have you done? What have you done to me? A pawn cannot lecture the chosen of the gods You serve the absolute You serve me Bow, you dog Bow The prism You've had it all this time You worm You will bow before me And if you will not bow You will break How good it is to see you again, Ketherick At last you found a godmaster that suits you it seems Halen Halen The thief You stole Isabel from me And now you think you'll take my life in the bargain? You dare to speak her name After your crimes innumerable You would evoke her before me Enough Enough This ends Here and now At last He will crumble at the power of your touch Give him all you have The gods fight at our side The gods fight at our side The gods fight at our side ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 hace rato estoy muteado y se me olvida ¿y se van a ir cuando yo acampe? yo creo que sí Que madre, que madre Ahora ustedes tienen algo que decir A ver Es lo mismo que ya me dijo No No se puede hablar de Del madre No, no tienen nada que decir, ok, vamos Que madre, porque estos bichos son útiles Peleadores más Volvemos con este madre Porque tal vez él tenga algo que opinar ahí No, ok No puedo salirme de aquí Abajo Ok, ya, todo bien Rest Puta mira, está casi todo ahí No puedo salirme de aquí Vamos Vamos Hombroso, que ya lo tenía todo muerto y se salvó Por lo menos esta curada Otro quicksave por aquello Esa pega alrededor Este 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 El general El general va a llamar El El general va a llamar El general va a llamar un retorno Teoría No 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 El 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 Catherick must die, and the Absolute with him. We will work out the details as they rear their ugly heads. If our luck holds, they won't need to. If it doesn't, well, they are Harpers. Being outnumbered is part of the job. But the sooner we reach Catherick and rob his army of their reason to fight, the better. You have numbers enough already, I think. You'll want a small force if you are to finish this quickly. Good hunting. Okay, you know what? Let's see what this does. Whole tower. Saving. The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. Ai, que asco. This is an illicit. This is what they do to Nathan. This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. This is a full of shit, I'm sure. All of this, sitting beneath moonrise. For how long? And how deep does it go? Hmm. Tread carefully. We are very close to the source of the absolute now. Our telepathic storm has become a tempest. Why don't you wait? They're not attacking. Seems they think we're allies. Okay. There's a puerta. There's a way and another. This is a place gigante. It strikes me that for a mindflare colony, there are remarkably few mindflareers about the place. Squiddies are gone to war, is my guess. I'm going to answer. On the absolute behalf? Oh, there's an alliance. I would have been quite happy without it. I think there's another puerta. There's demasiadas puertas, man. I don't know where to go. Hmm, what's where they have the mindflareers? That's where they do it, at least. I don't know where to get me. Better, man. There's empty traces of psychic energy still linger about it. And memories of its former inhabitants spill into your mind. You see the streets of Baldur's Gate. The emblem of the flaming fist. Martial drills and courtly dancers. You feel the courage of a soldier who became a commander. And the intelligence of a commander who became a duke. Ravengard was here. In this pod not long ago. The device releases a stream of fragmented memories and emotions. All the remains of the pod inhabitants form the south of them. Curiousity. Fascination. He believed the horrors of Moonrise to be a fleeting dream that fade on waking. What is it? What is it in the map? This pod pulsates with the angry memories of Ravengard's search officer, Manip Shurga. She laments her failure to locate him. Desperation. Pain. Terror. Cultists raided his village. He was the sole survivor. Is he healthy? No. It's sweet. It's sweet. Your lungs burn with the dry heat of the fires raging about you. But the pain is not enough to diminish your swing. One goblin after another falls to your blade. A man's voice cries out through the thick smoke. Ravengard, you call. But the clang of swords and spell shouts of attacking drow are your only reply. Look as he. Tadpole forms a telepathic connection with the device. Your tadpole forms a telepathic connection with the device. And a chorus of static energy fills your mind. Every mindflayer in the room calls out hungryly from its pod. No son muy fuertes Que si los suelto, tal vez puede haber que gastar un agente Pero se van a soltar a sus mainflayers El dispositivo está abierto a tu comandante de Tadpole A tu autoridad Release ¿Quiénes tenemos que matar? Hay uno, dos, hay dos mainflayers Y un montón de tres mainflayers No todavía tienen un mainflayer 71, ok ¿Dónde hay un grupo para cerrarles el paso? No hay ninguno que sea como un grupo Yes, of course There's a couple of fire, baby Come on, Karlak Show them who you are So much for peace We're out We're out imSeñor jejeje es el dolor mejeje ya no estoy demasiado duro es un malo A mi le dieron a ese maestro ¿Quién es? Es que no le iba Chiquitibos, chiquitibos No son problemas, son malos No son problemas Let's finish this ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Pinchazo! ¡Vengo! 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 Estos más están conmigo, son fuertes Puta Gale, madre, ya se murió Puta madre, estos enanos pegan muy duro ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que iba a hacer esto. Gracias. Te pregunto una explicación mucho más que eso. Pero primero, por favor, los otros, el ambush. Dime que ellos sobrevivieron. Bueno, algunos, algunos todos. Y luego escuché a ella, su propio dios, sus propietarios, en mi mente. Me gustaría ser un paladino de nuevo, con un propósito de Dios, un poder de Dios. Todo lo que necesitaba para proteger mi gente. Y todo el tiempo, el culto los torturó. Ellos lucharon, y murieron, y murieron alrededor de mí, mientras que me imaginé a mí como su líder. Hmm. Y, incluso así, no era tan malo como esto. No me voy a hacer excusas, no me voy a hacer amigas, pero sé algo de lo que has llegado a hacer. Quiero ayudar, si te lo permitas. Cetheric está abajo. Él cree que no eres un menacer. Descente y muere cómo es malo. Si hay más sobrevivientes que se encuentro, voy a encontrarlos. Y les voy a salir de este lugar. Ok. 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 Find your own people. They need me. You guys are not glad enough for to come. I don't care what you do, just get out of sight. Fine, good luck. Ok. Ok. Thank you. Ok. Gracias por ver el video. 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 ¿Está hablando, idiota? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que mal que esto sea así, sino... O sea... Clause Z, section 13, the Lemur Clause. Could have sworn we covered this. You wouldn't want Will to get sucked into the hells, would you? Now... Open the pod. Your eyes turn to the control panel next to the pod. It has two devices marked with a lithic symbol. The controls are open to your tadpole's command. To your authority. The symbol's meaning comes into focus. Annihilate. The button's symbol means nothing to you. Annihilate. 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 ¿Se salta Will? ¿O se muere Will? Eso es lo que me da miedo. Ennihilate. Si, luego me parece muy difícil. Es un hunter. Yo, ya. Está bien, no me gustaría que demasiado paseas. Es unasser fácil de alejar. Ya sabes... es detestable digamos me da miedo es pasearme en Wilma porque se supone que si a la madre le pasa algo o sea si a ella le pasa algo pasa con el pacto, el pacto continúa se muere es parecido a lo que yo le estaba diciendo y esto que solo lo rompe tiene que ser este este es el de aniquilar y este es el de no matarla que no me convenga este es el de aniquilar porque ellos se habían dicho que que algo le pasaba a ella Wilma estaba como conectado y si los botones este no puede hacer matarla esto no me agrada pero es Wilma si me agrada y no quiero que se muera no me agrada 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 vale esto se puede hacer es que hay que llegar El papá me necesitará. Cuéntalo. Oh, y pregunta a Will cómo nos conocimos. He cerrado la lengua. Es un gran... Cracker de la lengua. Ta-ta. Ta-ta. Un parásito inusual aquí. Es... Está llegando a mí. No hay más tadpoles aquí. ¿Qué pasó con ellos? Pensé que tenía que pasar por el suelo. ¡No, no, no, no! Estúpido, madre. Me di cuenta hasta el momento en que vi que era la espada. Se está pegando, muérense. ¿Por qué están parados ahí, estúpidos? ¿Por qué están parados ahí? ¡Putas! Vamos. A veces se quedan ahí como estúpidos. ¿Esto hay? ¡AH! ¡Aaahhh! ¡Aaah! ¡Aaah! Es similar a Barry Henry Esa es Esa es gente Están siendo aquí, por cierto Un taudio, madre, que molesto General Thorne fue atacado La orden de evacuar ha dado No deberías estar aquí Concluyo que eres uno de los atacantes No, madre También con los últimos throws Esos dos en vez de cuatro Mierda Voy a presentar tus huesos al General Thorne Como retribución por lo que hiciste a él Tienen enemigos Todos Matthew A ver, córrese para acá Porque a esa hora pega, ya vi Está en fila Toma No se ve que se ha pegado No se ve que se ha pegado Tan duro, madre No se ve que se ha pegado ¿Verdad? No se ve que se va No se ve que se ve que se veble No se ve que se ve Se murió por lo menos Rayo de veneno Pega ali ¡Gracias! ¡Falla, eh! Voy para atrás para que no me pude ir tan feo ahí ¡Gracias! ¡Gracias! No hay nada, no? ¿Por qué pasan por las dagas? Si me estoy moviendo así de allá ¿Qué hijo de puta? Es la chola, dame Este no está todo, mira Madre, ¿qué es esto? ¿Qué decía? Es el que no me gusta Este es otro lo aprendí We will take this city Every soul made true We will take this city We will take this city ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es raro, como que no hizo nada Aquí no había nada, solo estos madres aquí estorbando Padre Aquí Matthew Voy para saquearlo No es feo Es... Hombrero Te da ver Vagre Hele Vagre Vagre Es En Vagre Ogre Deje ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Quieres atacar o hablar? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Es que lo que me jodió a mí fue... La explosión Restoration Eso me curó y me devolvió Bien, me devolvió todo Oh wow ¿Qué era más útil? Ya llevo... Me estoy acercando a las dos horas Me dice que lo que hace le voy a durar rato todavía Fresh Mind ¿Qué hace eso? Aquí hay controles para cosas Ah... Debe ser lo que me lleva a la pelea final ¿Pero eso qué es? Esta es la plataforma... Ah, ok Ok... Ah... 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 Ok... Antes de esto voy a revisar bien aquí... Porque... Por este lado no fui, digamos... Perdón... Perdón... Ahí es un Viluz... Esto se parece mucho, mucho... Al... Primer... Vamos a ver si... En el que volé... Son un montón, madre... Son un montón, madre... Perdón... Tienen debidos de más 32... Ok... No puedo... No se ha pegado a el Hay un ma de esos Mirar algo así explosivo en medio de todos esos maes Me le pego Alineense todos, pónganse todos juntos, no lleguen hasta aquí, quédense ahí No hay nada más, no hay Esto que es... Faire shield No se ha pegado tan cerca ¡Gracias! 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 ¿Dónde va? ¡Son demasiados bichos, man! Los que se pegaron todos ahí, pasando por el escudo ¡Venga la guarda! ¡Claro, venga! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Si, creo que para el proximo año se va a quedar la pelea final Catholic Dorm Wey, por que no esta? Needs a learn the hard way Go eat your mind Lo voy a parar que me la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me matan las dagas ¡Hue de puta! ¡Hue de puta! ¡Hue de puta! ¡Hue de puta! ¡Cámara! ¡Mételo! ¡Hue de puta! ¡Concentrate! ¡Hue de puta! ¡I need to hold on! ¡Hue de puta! ¡Suscríbete! 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 ¡Conviértese, conviértese! ¡No hay chance de convertirme, madre! ¡No me mate! ¡Hue puta, se murió! ¡Ya está! Le di el teclado y todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Así que deseas! Nothing important is ever easy It's hot in here Got to focus Y nunca haces nada y cuando lo haces no le pegas Voy a levantar más gente Ah, qué problema Ah, qué problema Ahí no le puedo pegar, debería curarme más que nada Ah, qué problema Fue bien, man Uy, puta, cómo lo va a fallar, man Uy, puta, lo tengo que ir a matar Jammer ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso no le pego ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Será lo que hay que poner ahí? Ah, por aquí. A ver. Ah, si hizo algo. A ver. Ah, ok, ya. El cerebro de alguien, entonces esto me dice... ¿Qué? Oh, solo una chica de la señora con las noticias. Hasta que me conocí el Señor Gortash, me escuchó cantando en la despedida de la despedida. Me dijo que necesitaba alguien que le diera voz a los conocimientos perdidos. Un poco en mi cabeza, siendo honest, pero el Señor tiene el oro. Me confío que él sabe su negocio. Ahora, mejor me acerco. ¿Y este otro? El tres. Todos los días viene. Todos los días. Todos los días, por tres días. Para preguntarme cómo me siento. Quiero decir, pero... Estoy confundida. ¿Cuál... ¿Cuál día es? Para preguntarme ¿Por qué? Bueno... Para preguntarme. ¿Por qué? Anda a preguntarme ¿Por qué? Algo. ¿Qué pasa? I never saw them, but when they changed... My head! I can feel them in my head! She whispers in my mind. She sings praise the absolute. My head is flotando ahí. They won't be laughing much longer. Won't be any more than this. Known homes in the city. Watch, Brevin. This courtesh fella's got an idea. Kind of a training camp. Don't know how he gets me into the watch, but he seems the smell is on. I don't know if it's a little, but it's a little. No, I don't know. 3, okay. Voy a curarme. Super mal todos. Jail, tome esto, ma. ¿Pueses qué? Mejor eso, ¿no? Perdón, hace rato no hago nada Ah, es que es nivel 5, por eso no puedo Madre No puedo No puedo No puedo bueno ¿Vale? Qué bueno Esto puede ser interesante Se trata de ahora La ciudad llamó para la salvación Los propios son mi corazón Y tú, mi many hands. Of many hearts, one soul. All's well that ends, not as bad as it could have. Dissert, faithful. We devour. As the console bursts into life, a mind touches your own. Alien and full of desperate need, but fragmented, too. It is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its like. Let's see what I'm doing. And the way I am. Let's see what I'm doing. Let's see what I'm doing. Let's see what I'm doing. What do you think? I'm doing it. I'm doing it. It's fine. I'm doing it. It's fine. I'm doing it. I'm doing it. Ah, ok. ¿Dónde está? Allá. ¿Dónde está el verde? ¿Cómo conectar ese verde con...? ¿Dónde está el río? Esa es el verde verde. Dios mío. Este va más raro. Mi nombre está conectada con speech, que no debería ser así Bueno Sí, sí, sí A ver si entendí Esto es Reason, y esto es Reason, Reason debería irse directo hacia Reason Se pone ese color, no creo que lo entiendo No entiendo por qué se pone ese color ¿Ese azulito qué es? Speech No entiendo por qué se pone este color Bien,tim dice que es un color más difícil No entiendo por qué se pone ese color ¿Cuál el color? Si, esa es el color más información ¿Cómo se puede? Voy a salvar el barro aquí Porque ya llevo más de dos horas Si no quiero que crashe el video Igual tengo que curarme Toda esa vara Ha estado bien chivado ahí Vamos a parar ahí